Buen día gente, bueno, esto es Avenida Libertador, hacia la provincia, y acá doblamos a la izquierda, perdón, a la derecha, vamos al Parque de los Niños a ver qué pasa en la pista de costa. Bueno, acá, tomamos esta calle, hacia la derecha. Y acá pasamos el puente por debajo, ahí dice acceso Parque de los Niños, y al circuito Círculo Policial Federal. Muy sencillo, pasamos por debajo del puente, y aquí a la derecha nos lleva el camino hacia el Parque de los Niños. Un lugar muy lindo, agradable, un domingo gris, pero con buena temperatura, vamos a ver qué pasa con la pesca. Llegamos al acceso Parque de los Niños. Ahí está el Parque de los Niños, un lugar muy agradable, muy bien cuidado, para venir en familia, con amigos, y bueno, limpien, no dejen nada sucio, cuídenlo. Todo es un hermoso lugar y gratuito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dorado? ¿Metiste? Mirándole a la boguita que era el parque, mirá, en la orillita. Doradazo metió. Con anzuelito chiquito. Mirándole a la boguita. Mirá que lindo. Qué lindo. No, porque estaba ahí. ¿Es lindo, Doradazo? Guarda la piel. Hermoso, Doradazo. Ahí está el maxilá superior, mejor. No, si es un pescador completo. Ni copo, papá, mirá lo que metió. ¿Qué carna le pusiste? ¿El pedacito de qué? Un pedacito de boguita. No te puedo creer. No, pero el anzuelito. Ahora te voy a mostrar lo que dice el anzuelito. No te podés creer. Sí, sí estaba boguiendo la boguita chiquita. Mirá que podemos ver el color que tiene ese pedacito de cariño. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. La cirugía fue perfecta. Mirá lo que es el anzuelito. Qué lindo, aparte de naranja. Muy lindo color. Hay que buscar agua para tirar agua. Hay que buscar agua. Lástima que uno no la puede devolver de otra manera. Ahí está. Ahí está. Ahí agarró agua. Con todos los guachos. Sí, sí, sí. La disfrutamos un rato ahí. Ya se fue. Espectacular. Mirá dónde está tirando. Miren el anzuelito. Ahí tuvo el pico. Está grabado. Está sacando boguita. Está picando. Está picando. ¡Bien! Está picando. ¡Buen tiro ese! En la orillita está picando. ¿Todo doradito? Con la de boga, mirá. Otro más. No, no puede ser, Ramón. Encarnando para la boguita, Meta Dorado. ¡Buenísimo! Y otra vez, con el mismo sistema, che. Bien parecido el Doradito. No, una cosa de loco esto, si lo contás no te van a creer. No, no, con los anzuelitos esos, mi anzuelito, sacando dorado. ¿Qué le pusiste de camada? El trocito de boga. Está comiendo penita eso, viste. ¿Cómo le gusta? No, veníte con el señor, lo boludo acá te va a salir. Como loco, está lleno de esto. Y el señorito te lo va a agarrar. No sé. Mirá, mirá, una vieja. Una vieja. Nada, está tremendo el parque. Muy linda vieja, mirá. Muy buena. ¿Te saco foto? Mira. ¿Te saco foto? Muy bueno. Muy bueno. Mira. Una vieja, mirajera. Mira. Tu estás tirando 낮 steht. Mira, mira, mira De una, pa Ese salió de una Si, si, si Que agula Que 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 Que